Amigos y amigas, ha llegado el momento, el momento de arrancar una nueva temporada con este Real Madrid. Ahora es el momento de los fichajes, el momento de las ventas, pero anteriormente vamos a recordar lo que pasó. Porque nos jugamos una Liga Santander contra el Real Betis Balompié. ¡Rodrigo! ¡Delante! ¡Campeones de Liga! ¡Vamos! Bueno, pues anteriormente, amigos, tuvimos un final de temporada épico que os lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? Porque es muy importante que antes de ver este nuevo episodio de la nueva temporada, pues te veas el anterior. Bueno, deciros que cuanto más apoyo vea el episodio, más like, más suscripciones, más comentarios, hoy los comentarios los tenéis que reventar con fichajes. Y si ve un apoyo de locos, pues muy prontito traemos nuevo episodio de este modo carrera con el Real Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿cuántas temporadas vas a hacer aquí en el Real Madrid? No me pongo límite, o sea, quiero estar a gusto. En el momento no esté a gusto con el equipo, lo dejaré, como hizo Zidane en su momento. Pero a ver, hemos ganado un doblete. Un doblete que hay que analizar. Un doblete que hay que analizar más en profundidad. Porque sí, vamos a hacer un repaso rápido a todo. En la Liga hemos metido 100 goles a favor. En goles a favor hemos ido bastante bien, pero en goles en contra bastante flojos. O sea, no nos pueden meter en la mitad de los goles a favor que hemos metido. O sea, es que hay que corregir mucho, mucho eso. La Supercopa de España la conseguimos ganar, 1-2 al Atlético de Madrid. Es una buena noticia, estoy contento por ello, por esa consecución. Así que hemos ganado tres títulos y contamos esta Supercopa de España. Eso sí, donde pecheamos bastante y donde creo que nadie nos esperábamos esto, fue en Champions. Que caímos contra el Milan en una eliminatoria un poquito complicada. Y caímos 2-3 en el global. Así que, y ojo porque la final es Barça-Paris-Saint-Germain. O sea, Messi contra el Barça en la final de la Champions. Bueno, tras acabar cada temporada me gusta mucho analizar. Me gusta comentaros qué tal me ha parecido cada jugador, ya que hemos jugado todos los partidos prácticamente. Thibaut Courtois me parece, creo que el mejor portero del juego. Así que le voy a dar una nota de 1,5. Sí que es cierto que ha encajado muchos goles, pero también no ha sido culpa todo de Courtois. Así que Thibaut se queda en el equipo, por supuesto. Y es intocable. O sea, por Courtois bloqueamos ofertas porque es intocable el portero belga. Tenemos a Andréi Lurin, que yo me lo voy a quedar. Muchos de vosotros quizás penséis diferente. Me decís, me va a dar y pues búscale una cesión. Pero es que ¿para qué? Tenemos a Lurin, que ya sabéis que le da la Copa. De hecho, la ha ganado en la Copa del Rey. E hizo una final bastante buena, por cierto. Así que Lurin se queda en la plantilla. Tenemos a Luis López, jugador de la cantera. Que lo vamos a meter ya en la lista de cedibles. Seguimos, amigos. Y entramos en una leyenda del Madrid. Y entramos en Marcelo Vieira. Un jugador que termina contrato en dos meses. Con Marcelo tengo muchas dudas, amigos. O sea, es que tengo muchísimas dudas. De momento lo voy a renovar, ¿vale? Y quiero escucharos a vosotros en comentarios. Porque a mí me gustaría, quizás, que se quedara aquí. Es una leyenda del madridismo. Es un jugador mítico. Un jugador que no ha dado nunca una mala palabra. Un jugador que siempre se ha comportado. Que sabe aceptar su rol. Que sabe que no es titular. Pero bueno, es lo que hay. Yo lo único que puedo hacerle es ampliárselo por un año en contrato, ¿vale? Un año a Marcelo. Lo que estábamos buscando. Acepta a Marcelo. Fijaros los pasteles, Marcelo. No te... Estás a dieta, lo sabes. No sé, os leo por comentarios y a ver qué me decís. Mendy, titularísimo en la banda izquierda. Empezó muy mal la temporada y ha acabado bastante bien. Así que se queda en la plantilla. Es titularísimo. Y Miguel Gutiérrez este año. Vamos a intentar darle más minutos, ¿vale? En cuanto a los centrales. Tengo alguna duda que otra. Porque Militao se va a quedar en la plantilla sí o sí. Creo que ha hecho una buena temporada. Una brillante temporada. A pesar de que hemos encajado mucho a goles y hay que defender mejor. Nacho es mi única duda. Nacho no sé qué hacer. No sé si escuchar ofertas por él. Voy a empezar escuchando ofertas. Y si viene algo interesante, puedo aceptar alguna. Alaba es el eje de la defensa. Se tiene que quedar sí o sí. Rudiger, que fue el fichaje de la anterior temporada, se queda en este Real Madrid. Tiene que tener más minutos poco a poco. Y Carvajal, que para mí ha sido un hombre fundamental en esta temporada. De hecho, ha sido uno de los mejores. Bueno, llegamos al centro del campo donde se va a cocer todo. Tenemos a Carlos Enrique Casemiro con 30 años ya. Quizás muchos me decís que lo venda en comentarios. Otros me decís que me lo quede. Yo voy a escuchar a todos, ¿vale? Y tengo varias dudas. Y Casemiro quizás me canto más porque se quede. Creo que nos hace falta en ese centro del campo de contención de este Madrid. Pero sí que es cierto que tiene que rotar más. Y además tenemos de la cantera a Oyer Gómez, que tiene que ser el reemplazo natural de Carlos Enrique Casemiro. El medio centro defensivo tiene que mejorar. Tiene mucho para mejorar. Y de hecho, ya le voy a meter algún plan de desarrollo porque tiene muy buena pinta el chaval. O sea, las cosas como son. Bueno, tenemos a Dani Ceballos, que no ha tenido minutos en toda la temporada. Así que sí que va a salir, ¿vale? En cuanto llegue alguna oferta la voy a aceptar. Camavinga, que se queda en la plantilla. Voy a intentar esta temporada darle más minutos. Tiene que coger más confianza. Ha subido 3 de valoración. Estoy contento. Antonio quizás lo meto en la lista de cedibles, ¿vale? Para que tenga minutos fuera. Y poderlo repescar a lo mejor en invierno. Creo que nos vendría bastante bien. Tenemos a Federico Valverde, que ha subido 4 de valoración. Ha sido importantísimo, ya lo sabéis. Toni Kroos, que no ha jugado mucho. Ojo a esto, el alemán no ha jugado mucho. Pero creo que se debe retirar el Madrid. O sea, por Kroos no se me pasa nada por la cabeza de que no sea retirarse aquí en el Madrid. Modric lo voy a dejar para después, ¿vale? Después os comento qué tal. Isco, tengo pensado que salga, ¿vale? Creo que es lo mejor. No ha tenido muchos minutos. Ha jugado 12 partidos, 3 goles. A pesar de que lo ha hecho bien, creo que lo mejor es que Isco salga del Madrid. Ha cumplido su ciclo. Nakai. Bueno, jugador de la cantera. Ya sabéis que está la lista de cedibles. Escucharemos ofertas por él. Tiene que salir. Tiene que tener minutos. Asensio. Vale. Yo con Asensio, amigos, me pasa algo extraño. Y es que me preguntas al inicio de temporada y te digo claramente que Asensio es Ibai. Mirar qué estadísticas. O sea, mirar qué estadísticas. Ha jugado 40 partidos. No todo de titular. 16 goles, 12 asistencias. Y el Madrid con Asensio ha funcionado. Asar ha despertado conmigo. Sí, porque ha jugado casi 50 partidos. 17 goles, 18 asistencias. Que para su nivel está bastante bien. Tenemos a Rey Vinicius. Que, bueno, no hace falta decir que se queda en la plantilla así o sí. Buena temporada de Rey Vini. 86 de valoración. Ha subido 6 puntitos. 19 goles, 12 asistencias. Se queda. Y con Luka Paz que me pasa algo extraño. Y es que no me termina de convencer, amigos. Pero como veis, es imposible. ¿Por qué? Porque tarda 138 semanas. Entonces, ¿qué va a pasar con Luka? Que obviamente en la lista de transferibles. ¿Vale? Quizás tenemos que buscar algún lateral derecho suplente para Carva. Rodrigo, quiero que se quede en la plantilla. Ha hecho buena temporada. Está en los momentos importantes. Ha jugado bastantes partidos también, por cierto. Y ha subido 4 de valoración. Gareth Bale, amigos. Y no lo pienso renovar. Lo siento mucho. Gareth ya no se ríe de nosotros. Gareth se va a ir. Ha bajado 2 de valoración. ¿Por qué? Porque la edad ya no le permite seguir subiendo. Me lo voy a quedar una temporada. O sea, Carim no se puede ir. Carim mínimo tiene que ser una temporada aquí. Ha sido, bueno, fundamental. 50 partidos, 32 goles, 29 asistencias. El mejor de la temporada. El mejor de este Madrid. Voy a escuchar ofertas. Voy a escuchar ofertas. No quiere decir que vaya a salir, pero voy a escuchar ofertas a ver qué pasa. Y por Mariano me pasó un poquito lo mismo. Así que esa es un poquito la planificación de esta plantilla, de este Real Madrid. Faltando, bueno, la gran duda, ¿no? Lo de Luka Modric. Su contrato finaliza en dos meses, 183 de media. Modric es otra leyenda del Madrid, igual que Marcelo. Y también quiero escucharos a vosotros en comentarios. Yo, mi idea es hacer lo mismo, renovarlo y ya después decir si meterlo en la lista de transferibles o, bueno, pues que se quede una última temporada. Lo que voy a hacer es renovarlo por un año más, ¿vale? Luka ya tiene una edad. Ha bajado mucho la media, pero es que también ha dado un buen rendimiento. Es que las cosas son así, amigos. Ha dado un buen rendimiento. Entonces, yo tampoco puedo deshacerme de él así porque sí. Tanto con Luka como con Marcelo quiero escucharos hoy en comentarios. Ya digo que Marcelo, pues de momento, obviamente tiene la lista de transferibles. A ver si llega alguna oferta de Brasil que puede hacer cambiar el rumbo. Bueno, Gareth, nunca hemos tenido una buena relación, lo sabéis. No hay nada que decir, que te vaya bien. Bueno, y en cuanto a la cantera, tenemos aquí a Lucero, que tiene muy buena pinta, ¿vale? Decidme si queréis que suba alguno al primer equipo. La fábrica Real Madrid tiene cositas y pronto tendrá más. Lino Monzón, tenemos a Philippe Pierre, que tiene muy, muy, muy buena pinta, la verdad. Marcos Cardoza, que fijaros, el portugués que lo trajimos anteriormente. Y Rodrigo Pauleta. Marcos Cardoza, sí que quiero tenerlo muy, muy vigilado porque puede progresarnos muy rápido, por lo que ve. Tenemos a Ucio Ponce, que lo voy a fichar también para la fábrica Real Madrid. Y a Gerard Álvarez, que también tiene buena pinta. Bueno, yo los que superan un millón siempre los traigo aquí y los analizamos más profundamente. Como veis, tenemos a Gerard Álvarez en la fábrica Real Madrid, que es lateral derecho. Tiene muy buena pinta, la verdad. Ojito que puede ser el suplente de Carvajal si no sale bien la jugada. O sea, empiezan a llegar ofertas. La primera es la oferta del Benfica por Lucas Vázquez, oferta de 29 millones. Ha acabado un ciclo, igual que Isco. Hay que saber cuándo decir que te tienes que ir. Y Lucas es el momento de que tiene que dejar este Madrid. Porque es que de lateral nos baja la soltura, nos baja todo. Nos llega oferta de excepción por Salazar, que ya sabéis que Rael no está teniendo minutos. Así que acepto la oferta también de un año. By Factory se reúne con la Real Sociedad para intentar acercarse posturas por Antonio Blanco. Jugador de la cantera, jugador de este Real Madrid. Y a ver, cesión con la opción a compra. Yo sin compra. Sin compra si queréis, sí, porque Antonio ya sabéis que es de la cantera. Y ojo amigos, porque tenemos noticias antes de avanzar a la siguiente temporada. Noticias que tenemos que analizar ahora. Tenemos jugador recuperado tras la cesión, David Cuenca. También vuelve Vito Chus. Reynier, Diego Altuve, Takefusa, Cubo. Que también vuelve de la cesión del Mallorca. Vuelve Odriozola, vuelve Mayoral, vuelve Vallejo, vuelve Marvin y vuelve Arribas. Todos estos vuelven. Llegamos al final de temporada. Y ojo a esto. Mensaje de Florentino. No te sorprenderá que no estamos satisfechos con los resultados de esta temporada. No hemos conseguido varios objetivos. Y por lo tanto nos hemos quedado a las puertas de los que esperábamos conseguir. Una segunda oportunidad y nos gustaría que siguieras en el Madrid a la próxima temporada. Atentamente la junta directiva, amigos. Continúa el legado de Vice Factory aquí en el Real Madrid. Ha vuelto también David Cuenca, que también lo meto en la lista de cedibles. Vallejo que tiene que salir. No hay más, amigos. Vito Chus también ha añadido a cedibles. Y con Takefus tengo muchas dudas, amigos. Porque ha vuelto de la cesión. Ha jugado bastante en el Mallorca. Se va a irisco, ¿vale? Si todo va bien. Y nos puede progresar bastante. Claro, tengo muchas dudas con Takefus. Voy, os quiero leer en el día de hoy en comentarios. Con Marvin me pasa un poquito lo mismo. Hay que añadir a la lista de cedibles. Tenemos este presupuesto. Un presupuesto millonario. 322 millones para fichar lo que queramos. A ver, lo que queramos no. Porque claro, costar va a costar. Para el Madrid, para Vice Factory, objetivos prioritarios. Objetivos fundamentales. Es Mbappé, jugador del Paris Saint-Germain. Pero, ¿qué ha pasado con Mbappé? Que ha renovado con el PSG. Y es que sí, amigos. Es que ahora mismo, para traer a Mbappé, tendríamos que pagar 300 millones de euros. Habría que negociar en un cara a cara con el Paris Saint-Germain para intentar traer a Kylian Mbappé. Otro objetivo prioritario es Aurelin Choumenic. ¿Por qué? Porque tiene 22 añitos. Tiene una buena progresión. Creo que podría hacer una buena pareja con Karnovinga y Fede ahí en el centro. Rotar a Kroos, Casemiro, Modric entre los tres. Y Choumenic me gusta. Me gusta bastante. Y claro, después ya la guinda, la guinda del pastel, un jugador que ilusiona a todo el mundo, es Erling Braus Haaland. Pero también el Dortmund pide 200 millones si queremos negociar por él. Bueno, ya sabéis que el Madrid ahora se está marcando unas pausas a la hora de fichar. Está fichando a muchos jugadores que acaban con trato. Está claro que quiero traer una estrella a este Madrid. O sea, hemos hecho una gran temporada. Hemos ganado Liga y Copa. Pero creo que nos hace falta o Mbappé o Haaland. El madridismo lo pide. Vosotros lo pedís. Es una realidad. A ellos se puede sumar la compra de Choumenic, por ejemplo. La compra de un lateral derecho suplente que nos hace falta. Pero, bueno, de eso os quiero escuchar hoy en comentarios. Os voy a poner en un gran dilema. Un dilema muy, muy gordo, amigos. No pueden venir los dos, ¿vale? O sea, Mbappé y Haaland los dos no pueden venir. Lo estáis viendo. Mbappé nos van a dejar mucha pasta. 300 millones. Y Haaland son 200. Es que, ah, bueno, antes de esto hay que negociar primero con Paris Saint-Germain o Borussia Dortmund para traer a uno de estos dos bichos. Entonces, os quiero escuchar por comentarios, amigos. ¿A quién le hace falta más a este Real Madrid? ¿A quién prefieres que fiche? ¿A Mbappé o a Haaland? Solo puede caber uno en este Real Madrid Galáctico. Por lo menos ahora. Veremos si continuamos y sí que se puede. A eso también se puede sumar la llegada de Choumeny, el joven jugador del Mónaco. Y la llegada de algún lateral derecho que ya estoy aquí buscando. Y si veo alguno que me convenzca, pues también se puede venir próximamente. No sé, amigos. Hoy tengo la gran duda. Es la duda de Mbappé o la duda de Haaland. Solamente uno puede venir a este Real Madrid. Y bueno, ahora ya os quiero escuchar a todos vosotros en comentarios. Antes, voy a simular este partido contra el Filadeo FIA. Un partido en el que vamos a ir con suplentes, ¿vale? O sea, me da igual. Estamos de pretemporada. El Madrid, bueno, empatamos a dos. Amatio Yau y Santiago Alverde. También sí que es cierto que se podría quedar Odrio Zola en la plantilla. Pero es que no me convence mucho. Y espérate que nos llega una oferta por Asensio. Espérate. Bueno, cláusula de rescisión de Vallejo pagada. 15 millones. El Betis se lleva un central de lujo. Como es Jesús Vallejo. Gracias, Betis. Os llevo en el page. Os llevo en el corazón. Y ojo, amigos, porque nos llega una oferta de la Juve por Asensio. Nos dan a Betancur más 40 millones. Nada, rechazo. O sea, Asensio se va a quedar en principio en este Real Madrid. Bueno, y nos llega una oferta del Arsenal por Karim Benzema. Oferta de 74 millones. Benzema, ya sabéis que es intocable. Y de hecho, voy a bloquearle a las ofertas por él. En fin, amigos. Hoy os quiero escuchar en comentarios. No hemos hecho ningún fichaje porque quiero primero escucharos a todos. Tengo esa gran duda. Y también, bueno, pues analizar un poquito lo de Chumeni. Lo de un lateral derecho suplente. Así que, amigos, me encantaría que hoy reventara en los comentarios Mbappé por esto. Jalan por esto. Además de recomendarme más jugadores para este nuevo proyecto, este nuevo Real Madrid. Próximamente arrancaremos la temporada y haremos ya esos primeros fichajes. Y veremos a ver quién se viene a este Real Madrid galáctico. Espero que te haya encantado el episodio. Espero que lo revientes a like, a suscripciones. Si quieres, pronto el inicio de temporada de este nuevo Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!